Y después de salir de mi pueblo Córdoba, Bolívar, me fui a visitar a unos familiares a San Bernardo del Viento y me hospedé en una cabaña llamada Mambo Experiencias Mágicas, un lugar espectacular. Cuentas con habitaciones cómodas, piscina y ahí cerca tienes el mar. Un espectáculo, miren el lugar, por favor, ¿qué es esto? Muchas personas me escribieron preguntando que dónde estaba metida, que qué lugar más lindo. Bueno, se los presento, está ubicado en San Bernardo del Viento. Y así como esta belleza, en este pueblo hay muchas atracciones para las personas que visitamos por primera vez. Tiene unas hermosas playas donde puedes ir a disfrutar con toda tu familia. Si te aburriste de la piscina, bueno, vete para la playa, la tienes ahí cerca. Visitamos un hermoso municipio que queda muy cerca a 15 o 20 minutos de San Bernardo, que se llama Moñitos. También tiene unas playas espectaculares, un hermoso muelle, una vista muy hermosa. La verdad es que me encantó todo lo que vi, todo el recorrido que hice en este municipio. Y miren, mi primo haciendo acrobacias. Luego nos fuimos para un hotel espectacular que también queda cerca a San Bernardo. Allá fuimos a conocer las instalaciones de este hotel, ya que es un lugar muy atractivo y tiene una excelente vista. La verdad es que disfruté mucho este paseo. Mis hijos no se cambiaban por nada. Estaban muy felices. Y eso es lo gratificante para nosotros los padres cuando hacemos cosas por nuestros hijos. Miren esta vista espectacular. Ahí cerca al hotel está la playa. Y aquí con la familia tomándonos una limonada cerezada. La verdad es que no hay momento más feliz que compartir con tu familia. Aquí estaban mis primos, mis tías. Les agradezco mucho por esa hermosa invitación. La verdad es que la pasé súper y espero que la volvamos a repetir. Luego de salir del hotel nos fuimos para una bahía que queda cerca llamada Bahía Rada. Este pueblo estaba de fiesta. Y pueblo que se respete cuando hay fiesta lleva sus pocos de negocios. Miren aquí está también todo a orilla de la playa. La verdad es que se sentía un ambiente muy bueno en este lugar. Y miren en todo pueblo debe haber una mesa que venda dulces. Y estábamos en época de Semana Santa. Había donde escoger. Y yo como estaba cansada de comer tanto dulce, cogí una bola de tamarindo. ¿Quiénes conocen este delicioso dulce? La verdad es que es muy, muy rico. Aquí estábamos con toda la familia deleitándonos de esos dulces que nos estábamos comiendo. Y aquí empezaron a salir las candidatas del reinado de La Panocha. La verdad es que primera vez que escucho ese reinado. Pero bueno, ahí vi las candidatas de los diferentes municipios. Y estaban muy bonitas la verdad. Y aquí miren, quien ha ido a pueblo en plena fiesta sabe que estos negocios son típicos de estas festividades. Miren, el tiro al blanco. Y pueblerina que se respete desde pequeña donde va, anda con la pata pelada. Miren esta princesa hermosa, mi primita. Ya estaba cansada de tanto caminar. Bueno y después de todo ese recorrido, al día siguiente nos fuimos para las playas de San Bernardo del Viento. Pues quedan cerca a la cabaña donde estábamos. Y miren, encontramos esta belleza. Parecen unos iglú pero son hechos en cemento. Son habitaciones sencillas y habitaciones dobles. Acá usted encuentra la verdad cosas muy bonitas, cosas diferentes. Y lo bueno es que está todo en un mismo lugar. Está la cabaña con todos los servicios que prestan. Tienes cocina, tienes todo, tienes las habitaciones, cada una con su baño. Y tienes el mar aquí cerca. ¿Qué más le pides a la vida? Anímate y ven y visita este hermoso municipio del departamento de Córdoba, San Bernardo del Viento. Y claro, si te animas a visitar este municipio, debes alojarte en la cabaña Mambo. O experiencias mágicas. Vivirás, como lo dice su nombre, una muy linda experiencia por el hermoso lugar. Te vas a imaginar en otro mundo. Un lugar diferente cerca de todo. Ahí mismo tienes el pueblo, la cabecera municipal. Ahí mismo tienes el mar, tienes tu piscina. La verdad es que todo está en un mismo lugar. Debes venir, debes venir acá, disfrutar. Si se dan cuenta, pues mis hijos la pasaron súper. Aquí está el chapuzón que se dio a Natulia, ¿no? En vez de ser pelado me hizo una maldad, me empujó a la piscina. Bueno, y como hay que seguir trabajando para seguir disfrutando, llegó el momento de la despedida. Y aquí el personaje de siempre, Luciana, llorando porque se quería quedar en San Bernardo del Viento. En Córdoba lloró porque se quería traer a sus abuelos. Acá lloró porque literal se quería quedar. Yo creo que estoy próxima a perder a esa niña. Aquí nos estábamos despidiendo de toda la familia. La verdad que fue un momento muy emotivo. Luciana, abrazada de su tía Ana María, no la quería soltar. Nos despedimos todos a volver a nuestra realidad. A seguir trabajando, a seguir luchando, a seguir trabajando duro por esos sueños que queremos alcanzar. Y aquí la tía Cande dando las instrucciones de todo lo que nos había empacado. Tuli, te empaqué por ahí tres bolsitas. Yo a bueno tía, muchas gracias. Cuando llegué a mi casa, no se imaginan lo que encontré. Gracias a Dios, el llanto no duró mucho. Se durmió en todo el camino. Y bueno, si ustedes quieren saber si disfrutamos o no, creo que los videos hablan por sí solos. Y miren las cositas que me empacó mi tía. Qué bendición tan grande, que Dios me la siga bendiciendo grandemente. La verdad es que cuando uno va al pueblo, se tiene que traer el bulto de comida. Si no, le fue mal.